Manolo Zuno Oficial en Facebook, en Facebook ya está. ¿Qué tiene que ver? Manolo Zuno Oficial, esa es mi nueva ropa interior en las redes sociales. Manolo Zuno Oficial, míralo ahí, qué lindo se ve Manolo Oficial en Facebook, míralo ahí para que me dé ese video. Manolo Zuno Oficial en Facebook, síganos en Facebook que venimos con cosas muy chulas. No te vayas así, Larimar, que eres mi hermana. Manolo Zuno Oficial en Facebook. Seguimos. ¿Andas buscando una solución definitiva a tus problemas de deudas? Pues presta mucha atención porque traigo para ti la solución Debt Freedom. Solamente tienes que llamar al 1-800-854-3030. Todo un personal espera por ti para que estés libre de deudas y tu crédito limpio. Social Family, saludos familia. Falla, falla. Falla, falla. Estamos contentos, aunque le damos fuego. Programa oficial de la alfa. El animal de Vex. No hablen mal hoy. Un aplauso. Y quiero hacer chamamola porque está bien que uno le tira su vaina, pero hoy hay que darse a hablar. Que rompió y llenó el maíz en el cual Galen a toda su capacidad. Rompió. Hay que dejar de ser hipócritas. Hay que dejar de ser hipócritas y tener una sola cara. No, porque el hecho que nosotros la alversemos no quiere decir en alguna cosa que él haga de que uno le desea el mal. Porque hay que quitarle eso a la gente. No le deseamos el mal. Es que queremos que el movimiento urbano se encamine hacia el progreso. Eso es lo que nosotros queremos. Manolai, Manolai, hay que tener una sola cara. A usted le cae mal Santiago Matías. Y todo lo que le pese a Santiago Matías. El alfa se fue en la pata de los caballos también. Y sea coherente. Antes de nosotros seguir hablando del alfa, quiero dedicar el programa súper especial a mi papá que está de cumpleaños. Ramón Antonio Gutiérrez, alias Tony. Así que felicidades, que Dios me lo bendiga mucho. Gracias, don Antonio. Ramón Antonio, eres loco con Manolo y loco con Mamón. Don Ramón Antonio, mis respetos y felicitaciones por usted. Incluso de parte mía, yo les tiendo una invitación para que nos lleve a su casa, nos brinde comida, una buena cena. Lo que nosotros pidamos y celebremos su cumpleaños. Caramba, sí. Manolo, déjeme dar un par de gracias. ¿Puedo dar de aquí? A doscientos se cobran esas. No, no, no. Hay que ser agradecido, Manolo. Usted me ha enseñado. Manolo, Manolo, usted me ha enseñado a ser agradecido, ¿verdad? Sí, pero muy agradecido. Dele, dele, dele. Tengo que dar dos gracias por adelantar. Dos. Primeramente, a don Cirilo Moronta, de verdad, ese gran empresario de ocho. Diablo. Eso fue que le hice una cena especial a la esposa. No, no, no. No, me envió, me envió para el financiamiento del viaje a Elena, doscientos cincuenta dólares. El diablo, pero Elena se fue con millones para allá. No, no. Y la de ella para acá, ve. Ella va a construir. ¿Qué haces en Estados Unidos? Dele. La segunda gracias, hay que dársela a Manolai, que tú tienes el nombre ahí, del que nos regaló suelos celulares. Francisco Ten, y tiene un regalo súper especial para Manolo. Lo que pasa es que él viene en 20 días y él se lo quiere dar, él entregárselo a Manolo. Porque Francisco Ten es frustrado con este segmento. Entonces, Manolo, ¿qué tipo de celular le regalaron? A Manolo le regalaron el último iPhone 2, el último, el último, el último Samsung, el último, último, último. Y a mí me dieron el iPhone 13 Pro Max. Oh, pero sí, eso es a ustedes. Y el regalo se les entrega al Pro. Tranquilo, que eso va. Tú vas, eso va. Francisco Ten entregado con este segmento. Gracias, Francisco Ten. Lo que pasa, Manolo, que aquí... Manolo, lo que pasa es que aquí, en este equipo, los únicos que pedimos somos nosotros. Tú no pides. No, pues Manolo es rico. No, no, no. Entonces, miren, eh, Carlos, ¿cómo que llaman el amigo de ustedes? Carlos Mercedes. Oye, me tiene loco. Que le saluden. Pero, Carlos, digo, pero los saludan en todos los segmentos. No, que no me has saludado tú. Oye. Salúdalo tú. Dale un besito. Carlos Mercedes. Saludo. Ya. Es una vaina que ustedes anuncian. Hay ustedes, espucados. Que es la lotería de qué sé yo qué. La lotería de la leche. La lotería de la leche. Quedadlo duro ahí. Vamos al punto. Desactualizando, le estamos haciendo así. Yo estoy feliz. Manolo, yo estaba peleando con la gente. Si tuve los comentarios, había dos o tres que nos estaban comparando. Yo les decía, si a usted no le gusta el análisis, váyese a la M. Yo estoy así. Yo estoy en pleito con los seguidores. Ahora mismo ustedes no están viviendo de los seguidores. Bueno, sí. Primeramente, estoy viviendo de mi talento. Mirad. Estoy viviendo de mi talento. Mirad. Cuánto. Estoy viviendo de los seguidores del segmento. Y los que viven en Estados Unidos. Porque los de aquí en Dominicana no piden. No, los de aquí es que los dejo Manolo. Los seguidores de aquí se los dejo Manolo. Los de aquí. Usted va a tener que llevar desde eso a los de aquí. Los de aquí. Señores, todos sabemos, obviamente, que el tema obligatorio del top del arte ahora mismo es el triunfo arrollador, el triunfo realmente abismal, abismal, descomunal, del arte, del arte. De verdad, te cuenta trabajo decirlo. Te cuenta trabajo decirlo. No, 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 no. Miren, tanto Fauto como yo, públicamente le deseamos suerte a la opa. Mira que Fauto me mandó ese video y me dijo, públicalo, Manolo. Y Fauto. Bendiciones a Fauto porque ahí, allá en Madison, ya no estaba un artista dominicano. Estaba la República Dominicana representada en él. Exacto. Nosotros ya cuando nos representan, ya ahí tenemos que unirnos todos. Claro. Cuánta hipocresía. No hay hipocresía, mamón, a lo que pasa. Oye, Manolo. Escúchame, dame a explicarte. Manolo, no, no, espérate. Dame un segundo, Manolo. Por Dios, dame un segundo. Nosotros nos hartamos de acabar el alfa aquí en este, ya que es en serio, en este espacio. Esto ha analizado cosas. Esto es chelta. No, 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 no. No, no, no. Mira, yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Yo no tengo nada personal con él. Esto es farándula. Esto es controversia. Esto es chile para que la gente lo entienda. O sea, Fausto no tiene nada en contra de él personal. Lo único que Fausto dice que necesita que le bajemos un dos a la patilla, a las vainas de la tupefaciente. Pero es por eso que Fausto es punzante. Pero no es que Fausto lo odia, no es que Manolo lo odia. No, nosotros lo que decimos es que va a darle dos a la letra. Ya. Por cierto, este, el hecho de reconocer su triunfo. Primero el hecho de nosotros, este, es desearle el triunfo como se lo deseamos. Es dándose la que estamos. Claro. Y no me equivoqué. Porque yo pensaba que no lo iba a lograr. Y lo logró. Y lo logró. Lo lograste. Te la damos. Porque lo lograste. Nos venciste. Nos demostraste que tú sí podías. Y hoy tenemos que ser alfistas. No me denle a mí y dije que Rochi. Ese ratón. Al continuo ya, Rochi y él son amigos. Ya hicieron la paz. Ya hicieron la paz. Rochi es mi hermano. Rochi era un hermano mío. Y como hermano tenía que apoyarlo también. Entonces era Rochi y él la dio, Romeo se la... Todo estúpido. ¿Eh? Romeo. Oye, oye quiénes. Romeo. Davi Ortiz. Davi Ortiz se la dio también. No, porque Davi Ortiz es de él. Exacto. Pues sí, Davi Ortiz es de él. Incluso yo creo que Davi Ortiz fue de los que compró muchísimas boletas. Sí, sí. Para colaborar. Y eso está bien. Yo lo dije. Eso está muy bien. Dígame Internacional. Gracias al éxito del Alfa. Se le debe también gracias a Davi Ortiz. Que lo ha acuñado en toda su carrera. Desde su inicio. Digo, desde su inicio no. Desde su pegada. Porque Davi se coló una pegada, pues. En la pegada. Davi. Davi Ortiz aprovecha. No, es la verdad. Cuando el Alfa estaba en sus malas. Joceando. Papi Davi Ortiz es del mismo barrio de nosotros. Del Alfa de Reyes. Papi. Pero Davi Ortiz es un oportunista. Un oportunista. Bueno, Davi Ortiz no necesita nada de nadie. Pues Davi Ortiz es millonario. Es un dominicano que está triunfando. Ya no le metamos cizaña a la vaina. No. Porque la vamos a dañar. Yo lo que le quiero es dar un consejo al Alfa. Que no me competen. Porque no soy quien. Pero a partir de ahora, Alfa. Tú te conviertes en uno de los enemigos. De los otros movimientos. Tienes que pisar fino ahora. Porque ahora ellos van a sentir un ki. Que hay muchos de los otros países que no lo tienen. Porque no pueden hacer conciertos. Entonces tú sabes que van a buscar la manera de joder la vaina. Porque ahora nosotros. Sí. Habla claro. Mira Manolo. Ahora mismo. No, no, no. Con los otros movimientos. No solamente. Mira lo que pasa. Ahora Tempo acaba de publicar. ¿Tú supiste lo que publicó Tempo? No. ¿Qué publicó? Tempo publica en su historial. Mientras los dominicanos están todos unidos en el día de hoy. Llenando un concierto. Nosotros los Boris estamos chimeando y dividiendo el género. No va a pasar igual que los de Nueva York. Que se desbarataron. Sigan así. O sea. Él está diciendo. Y que hoy. Miren como Roche se unió con el Alfa. Miren como gente que no quiere saber del Alfa. Lo apoyó hoy. Porque hay que darse. Porque está llenando. Haciendo suerte y éxito. Todo. Porque ya es un dominicano que nos está representando fuera. Exacto. Entonces. ¿Qué tiene que hacer el Alfa? Tiene que entender. Que ahora para adelante va a ser peor. Que gente que colaboraba con él. Porque necesitaba tal vez la ayuda. De que era un muchacho joven. Que quería triunfar. Está sintiendo un ki. Que ellos no lo van a poder aguantar. Entonces. Él tiene que cuidarse ahora más que nunca. Manolo. Atención por lo que dijiste. Sácame a mí ahí de ese paquete. Ajá. Sácame a mí de ahí. El Alfa no me representa a mí. Tenga mucha cuenta con eso. Usted se va. Usted se va en su paquete. Y se va. Y se cuela. Y prepara su maleta. Y se va. En ese viaje. Pero a mí. Sácame de ahí. ¿Por qué no lo representa? ¿Quién es usted? El Alfa. El Alfa no representa la dignidad. De un artista. De proyectar los buenos. Los modales. Pero es que no estamos hablando de valores. Estamos hablando de que hoy. Un país entero está unido. En ese. En ese. En ese Madison. Solamente hay dominicanos. Y eso está reventado de dominicanos. Oye. Se reventó ayer. Exacto. Se reventó ayer. Oye. Usted en su fiesta del Bajo Mundo por allá. Y yo por aquí. Por el otro lado. No me metan a mí ahí. No. En su fiesta del Bajo Mundo. Es. Es que él es dominicano. Y lo que. Pase bueno o malo de él. Dicen los dominicanos. ¿Es un dominicano? ¿Eh? ¿Quién? Manolo. Manolo. A que si le manda 100 dólares. Usted lo elogia. Manolo. 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 Te lo repito de nuevo. Hasta voto en party le manda. Oye. Te lo repito de nuevo. Yo. No. No quiero repetir. Pero te lo voy a decir. Yo rechacé ser manager del alfa. Sí. Pero en ese tiempo. El alfa estaba de que a carajo. En ese tiempo. No. Hasta yo rechazaba. No. Lo que pasa. Que he sido coherente. Todo el tiempo. Yo Manolo. Yo soy coherente. Mira. Cuando. En los programas de televisión. Que yo he trabajado. Cuando. Un artista. Cuando un artista. Canta. Comienza a cantar una canción. De esa. De esa que ellos componen. Desde que metan la pata. Con una mala palabra. Te voy a matar el gallo en tu funda. Te voy a matar el gallo en tu funda. Cuando tú conociste al al alfa. Él tenía canciones pegadas. Como coche bomba. El alfa vino a cantar. Con palabras descompuestas. De que empezó a grabar. Con algunos. Como Farruque Váin. En el 2017. 2018. Antes de eso. El alfa nunca había cantado. Con mala palabra. Cuando tú lo conociste. El alfa cantaba. Como coche bomba. Mami. Te explotaste. Eso era lo más que él decía. En una canción. Digan así. Para ponerte claro. O sea. Tú no estás siendo coherente. Porque tú lo estás atacando. Cuando en un momento. Tú estás diciendo. No. Que él. Él no decía mala palabra. En ese tiempo. Una pregunta. A ustedes dos. Manolo. Y Manolai. Que lo tengo de frente. Ustedes. Ustedes. Seguro. Escucharon. Que el alfa. Le da la gracia a Dios. Le da la gracia a Dios. Cuando él empezó el concierto. Sí. Sí. Entonces Dios. La otra pregunta mía. Dios. Estará contento con el alfa. Cuando el alfa. Elige sus canciones. Para proyectar. Delincuencia. Y proyectar. Proyectar. Deformación. En la educación. Y estropearla. El crecimiento. De los niños. Que van a la escuela. Por la mañana. Que no pueden escuchar. Que no pueden escuchar sus canciones. Es que es otro debate. Ah. Es otro debate. Ah bueno. Es otro debate. Porque eso. Se lo hemos criticado. Al contrario. Nosotros. Lo hemos criticado. Y hoy. Lo que. Lo que nosotros dijimos ayer. Pues. Le deseamos suerte. Bendición. Y éxito. A un dominicano. Que está en el Madison. Representando a los latinos. Y es. Y eres dominicano. Eso es diferente a uno decir. Siempre te seguí. Quiero tu música. Simpatizando. Sigue así. Olvídate del mundo. Haz lo que tú quieras. Esa es otra cosa. Manolo y Manolai. Vuelvo y ya. Lo que. Lo que. Oye. Que pasa. Lo que nosotros. Hemos abogado. Para que la canción. Y la música. Tiengan. Cada quien. Tenga su área. Como la película. Que solamente tengan. El acceso. A la gente adulta. Si las canciones. Son de adultos. Que sean a los adultos. Lo que se está abogando. Es que se cambie la letra. Y que. Hay una clasificación. Para que no todo el mundo. Tenga acceso a una música. Que no es para menores de edad. Eso es lo que hemos abogado. Eso es otro tema. Que lo hemos debatido. 60 millones de veces aquí. Y que no vamos a seguir con lo mismo. Porque lo que estamos. Felicitándolo. Porque llenó un concierto. Ya. Manolai. Manolai. Te voy a arrojar luz a ti. Dios. Y el demonio. Se están debatiendo. El dominio del mundo. Y Manolo lo sabe. Tú sabías. Tú sabías. Pero déjame terminar la idea. Dios y el demonio. Se están debatiendo. El control. El control del universo. Y qué pasa. Ese evento. Estaba lleno de gente. De Dios. ¿Verdad? Según tú. Sí. Gente que siguen a Dios. No, no, no. Hay gente que tiene una forma. Tú. 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 Estaba lleno de simpatizantes. De. Tú. Tú. ¿Escuchado la historia de Job? Tú. ¿La he escuchado? Sí. Y tú sabes que el demonio subía y arriba y le decía, si tú le quitas eso a él, él no te va a adorar. Tú sabes, ¿no? ¿Verdad? Y cuando Jesús vino, ¿a quién Jesús le predicó? Fue a los salvos. Fue a los desgraciados que estaban en prostitución y usando de todo. Entonces tú no sabes los caminos que usa. Tú no sabes si mañana el alfa se convierte. Porque no podemos tampoco darle martillado. Ah. Ah. Si mañana se convierte. Tú viste. Pero si no sabemos los caminos de Dios. Dios tiene caminos muy diversos. Oye, ustedes fúen bajo el mundo allá y yo aquí. Yo vivo en esa vaina. No me metan a mi año. Lo que tú quieras. Bueno. Pero venga acá. Los ilegales mataron el hard rock. Es muy duro. Muy duro. Los ilegales. Tres funciones. Nunca se fue. Nunca se fue llena. Se mostró el público. Mostrando que mantienen su público y que se mantienen el gusto popular. Los ilegales. Felicitaciones para Vladimir Lothel. Líder de los ilegales. Una cajera limpia. Nunca han tenido que usar el morbo para proyectarse. Ustedes lo saben que no. Sí. Y el video del chucuchá. Cuando él dice chucuchá, chucuchá. ¿Qué es lo que tú crees que están haciendo? Sí, es verdad. Eso, eso. Chucuchá, chucuchá, chucuchá. Eso es lo que están haciendo. Pero chucuchá, dime tú. Dime tú. Sí, pero hay uno que lo dice claro y otro le meten el doble sentido. Pero no habla de pastillas. No. No habla de pastillas. Pero en el último tema, sí. Estamos en alta. Sí. Es verdad. Estamos en alta. Es que están allá. Manolo, Manolo, tú lo que quieres es buscar y contaminar la vaina. Que soy objetivo, no como usted. Que usted se parcializa. Que usted se apasiona. Y que usted se ensaña con la gente. No, no, no. Lo mío no es personal. Felicitar a Antonio Santos que llenó también. Hay que felicitarlo porque llenó la vaina. Es un picoteo, son diferentes. Autorizando siempre llena. Él se ganó dos y medio, doscientos mil dólares. Manolo. Yo lo que te puedo decir a ti, que los vestidos que yo... Manolo, yo lo que vi unos vestidos que no eran para pagar mesas de siete mil dólares. Yo vi vestidos de mujeres ahí, que eran vestidos de tres mil pesos y dos mil pesos. Que no son para pagar mesas. No, no, esa no es la de los siete mil dólares. No, esa es la santa. No, no. Pero esa es la fiesta que estaba hablando. Esa era una privada. Ese era el aniversario de esa discoteca. Ah, bueno, porque yo vi vestidos ahí. No, no, yo voy a ver los vestidos. Porque a mí no me van a llegar con vestidos de dos mil, diez mil, quinientos pesos de páginas de internet. Yo veo a todas esas mujeres en eso ahí. Le digo la última. El Marín me la llena toda y no regala boletas. Está bien. Nadie ha hecho que no. Para los que llevan anotaciones. Baja la mano. Lado de mano, bájala. Mantén la mano abajo. Es cierto lo que dijo Felipeña. Que han cancelado a varios comediantes de telemicro. Es un hablador. Él fue... Eso es mentira. Si tú sabes, si me han cancelado a varios, yo te lo digo aquí. No han cancelado a nadie. ¿A nadie? Él dice... No, a él y a Aldoé. Eso fue lo que los últimos cancelaron. A él, a él más nadie lo han cancelado. Él dijo actualmente que en el primer... Pero llevaron un viaje. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es una noticia inventada. Que él dice que la semana que viene va a venir con un remedio de mata. Hasta ahora, allá hay un departamento de recursos humanos que no cogen esa. Ellos han sacado dos o tres técnicos, Manolo. Pero fue por el asunto de la vacuna. Allá hay un protocolo que si tú no presentas la vacuna, tú no vas a entrar. Hay personas que no se quisieron vacunar. El canal determinó que no lo necesita porque no quieren cumplir las reglas. Y se mandaron para su casa. Y mira, ¿y ya está vacunado? Tiene que estar vacunado porque... Obligado porque... No, es que en el canal lo vacunaron allá mismo a todos. Fue un departamento a vacunar a la gente. ¿No lo estaban vacunando? No, porque eso es cosa de... Tú sabes que eso es diferente, Manolo. Ahí van... La licenciada está vacunada. Sí, la licenciada está... Ella diseñó su carne, yo la vi. Cuidado con la licenciada, Manolo. Cuidado. Pero, Manolo, vamos a ver... Es la poca gente buena que hay ahí. Ya. Mira, Felipeña, Felipeña por ganarse 50 views. Es capaz de sacar algo medial. Felipeña, Manolo, Felipeña me ofreció 5 mil pesos. Adivina, ¿para qué? ¿Para qué? Para que yo le dé a buscar la dirección de Mamola en Santiago. Y oye, si yo quiero a Mamola, que yo no se la di la dirección. No. Él me dijo, te voy a 5 mil pesos si tú me dices dónde que él vive. Porque él iba para la casa para allá. No se lo... Ni por 5 mil dólares le dé la dirección. No. No, no, no. Me llamó a Felipe. Yo lo que quiero... Yo lo que quiero que se le lleve. Ni por 10 mil dólares le dé la dirección de Mamola. No. Me llamó a Felipe. 10 mil dólares un inicial de un viso. No. Por 10 mil dólares yo le doy la dirección, Manolo. Mira, ahí vive a Manolo. Ahí vive a Mamola. A todo el mundo lo entrego yo. Que se aparezca. Que se aparezca aquí el perseguidor. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Mira, Felipeña. Felipeña, lo voy a decir por aquí. No tengo perro en mi casa, pero ahora a partir de ahora voy a comprar uno. Va a bajarlo en la puerta ahí. Para cuando tú vengas que nada más queden los pantalones tus. Felipeña es un hablador, Manolo. Lo que está buscando son. Es más, la gente del programa nuevo de tu amigo Pedro Palermo. Son otros malditos. Oye lo que hicieron él y Philly en los títulos. Dice que cancelan a 14 de Telemicro. Pero pusieron a Chanel, a Paco, a Duane, a todo el canal. No hablan. Y nunca hablaron de cancelados de Telemicro. Oye, qué maldito video. Nunca lo mencionaron a los cancelados. Por cierto, lamentablemente fuimos sorprendidos por una noticia de un incidente confuso en el que el artista urbano Wilmer Robert. ¿Verdad? Wilmer Robert. Wilmer Robert. De San Pedro de Macorís. Ok. ¿Qué fue lo que pasó? Hay dos teorías que manejan la calle. Una teoría dice que lo iban a asaltar y que él se fajó por lo asaltante porque él está armado. Y ellos intentaron quitar la pistola y como eran varios, le entraron y hubo un problema. Hay otra versión que eso es sonido y que vino un tema por ahí rápido y era un video. Porque una gente que le quiten una pistola y le vuelen es para darle tiro de una vez y él no le dieron tiro ni nada. Pero tenía la cara como ensangrentada o así. Sí, pero ellos están maquillados de Halloween y nadie sabe. Hay que ver ahora la versión. Si es esa. Yo lo que quiero ver es la querella que el músico... No podemos llegar de tremor y que ahora vengan con usted en el musical. No, no, no. Es un caso delicado. Hay que esperar. La brasa una vez se hizo el muerto y que lo mataron y tiraron un tema. El movimiento urbano está lleno de cosas así. Yo no me sorprendo de nada. Si fue en el caso de la teoría de que lo asaltaron, es para que ustedes vean cómo está la delincuencia hoy en día. Que hasta un muchacho que lo que estaba grabando un video, vienen y le hacen este tipo de vueltas. Es muy difícil. Hay que tener cuidado con ese comentario. Lamentablemente. Es muy cierto. Háblame de la madre de J Balvin. La madre de J Balvin nos da la razón. Sí. A Manolay y a mí. Que sí han tenido una cruzada de desentamiento a la música urbana. Exacto. De limpieza de la música urbana. Manolay y yo. Ahora, ¿ustedes van ustedes a atribuir eso a la madrón? Él se atreve a decir y que él... Pero mira cómo te hemos limpiado, que hasta Polocheto usa. Tú antes aquí vestías como un vaina, como un vendedor de coca ambulante. Míralo como tú estás ahora con Polochecito Polo. Manolay, no vengas a hablar caballazo del calor. Deja de baile. Entonces, la madre de J Balvin dijo, expresó sentirse avergonzada del video y de la canción que su hijo grabó, Josecito. Eso sí, que tiene la voz de un hombre a muerto. Ella se tragó el marido. No, no. Y me dicen que ella lo puso de rodilla en una esquina con doblo en la mano. Sí, eso es de la red, de regalo. Porque ella no ha entendido que Josecito tiene pelo ya en todos los lados. Se emplumó. Se emplumó. Él emplumó y se tromó. Ella no lo sabe todavía. Ella no lo sabe. Lo ha dicho. Lo ha dicho. No. Ella se toca su cuerpo. Es una mujer guapa. Es una mujer guapa. Se tragó el marido porque ella me trajo el marido. No, pero lo peor fue, Manolo, la declaración de Toquicha en Colombia, que fue peor. Porque ella está para allá. O fue para allá o hizo una entrevista. Ella dice que todas las mujeres tienen una perra interior y que eso ella lo que representa es que todas las mujeres la llaman y le dicen en la calle. Yo soy perrísimo en la cama. Entonces ella dice eso. En Colombia, tan regada esa gente como el diablo, esa gente odia a Toquicha. Oye, hicieron a tú una encuesta que si había que declarar a la persona no grata en Colombia. Ellos están regados con ella. No la quieren ella. No, no la. Yo no sé qué ella hace. Bueno, se emplumó el amigo del Trabajo Internacional. Sí. Que apoya eso. No, y tú no lo. Manolo, y tú no lo has visto hablando de eso. Igual que usted. Tú sabes por qué tú no lo has visto. Tú sabes por qué tú no lo has visto hablando de eso a él. Porque él sabe que esos son bailes internacionales. ¿Por qué él no se refirió y le dijo de todo a la vicepresidenta? Ajá. Él sabe. Porque él le había... Que lo hubiera hecho tú o Fausto, que sea. Le entran como el diablo. Pero fue la primera... Y así le va a darle piña a uno. ¿Y por qué no lo habló? Porque él sabe que es un baila internacional con gente de grande liga. Que opine. Que le mande a ellos decir que se vayan al diablo. Que la censura no es buena. Mira cómo le hicieron. Que le diga vaya para que tú veas cómo no entra más nunca a Colombia. Mira cómo está calladito el otro. Ay, el otro calladito. Este mundo hay que dejárselo a ustedes. Según yo veo cómo va caminando esto. Hay que dejárselo a ustedes. Los perversos. ¿Por qué somos perversos? Apoyando todas las ratelerías, Manolo. Y eso es lo que ustedes comentando. Al contrario, el que está apoyando la ratelería, usted está callado. En vez de defender la decencia. Nada más funciona cuando tiene tinta. Yo le dije a ustedes que en el barbie desde que se untó con los dominicanos. Desde que vino aquí a mezclarse con los dominicanos. Ahí le cayó la vaina. Le cayó la sal. Porque estos artistas... Pero es verdad. Ustedes no lo digan, sí. Pero es verdad. Estos artistas dominicanos aquí. Oye, quebraron a la cantera de artistas de Boricua que estaban bien proyectados. Lo embajarán y lo dan a todos. Ya. No lo permita. Oye, esta pregunta de análisis es una cosa que yo no entiendo. Manolay, según me dicen, esa canción no había llegado ni al medio millón de vidas. ¿Verdad? No, porque no se pegó. Bien. Sin embargo, la que ella hizo con Rosalía tiene millones de reproducciones. Se pegó. Se pegó. Entonces, ¿qué eso dice? Porque era con J Balvin, no caminó más. O la otra, porque era con Rosalía, caminó más. ¿Por qué? No, Manolo. Porque hay dos vertientes. La de Rosalía tiene una canción muy jocosa. Una canción que no... Que puede... El video es sexual, pero no es tan vulgar. Y esta canción de perra, están tratando a las mujeres como un objeto sexual. Entonces, no caminó más, porque no se le hizo el nivel de promoción. La canción es mala, Manolo. Mala. Porque está fuera de tiempo. J Balvin es una superestrella y le grabaron la voz en mal. Está contratiempo, que Mamola sabe de eso, de lo que es contratiempo. La canción está muy mala. El video está feo. Pero entonces, Rosalía no. Rosalía era un morbo de dos mujeres que se besan en el video de esto. Y eso creó un boom. Pero ahora mismo, Manolo, al día de hoy, ninguna de las dos canciones existe en el ámbito popular. Ya esas canciones murieron ahí porque son canciones desechables. Ya la gente se olvidó. La gente la puede poner en una discoteca y la escucha. Pero no tan disque ahí, ni quedándole la canción, porque ya pasó. Así es. Muy bien. Muy bien. Coño, qué bueno que Manolo está así, porque ahora las preguntas son para desactualizados. Eso está bien. ¿Y qué celo que tú tienes? ¿Cuál es el celo que tú tienes? No, que me duele, me duele, me duele. No. ¿Sabes qué? Análisis o coso es premium aquí. Sí, pero que yo veo todo. Oye, yo me paso el día desactualizando entero así. Mira, tú sabes que hay gente. Explícame esto. Tú que yo habías actualizado. ¿Qué es greña? Porque yo digo que no, que tú le tienes miedo a la greña. ¿Qué es eso, Manolo? ¿Y qué es lo que Manolo está trayendo aquí ahora? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que es actual? Manolo, la greña es algo muy, es algo, es algo muy... Depende en el contexto que tú lo digas. Si en el contexto sexual, no todos los hombres se afeitan. Entonces tú le tienes miedo al nepe. Si en la parte sexual, si en la parte de vaina, de la greña de la calle, o sea, vaina de callejera. ¿Qué tiene que ver eso con la greña? Eso viene rispiado. Entonces, como eso viene rispado y parece un pegote. Pero es un tema musical que se llama así. Es un personaje que se llama la greña, sí. La greña. Sí, pero es la greña del nepe, Manolo. Tú sabes que hay gente que no se ha feito. Ok. Estas redes sociales... Mira, por ejemplo, Mamola no sabe lo que es 512. Si yo le digo lo que es 512, no va a saber. ¿Qué es 512, Manolo? Hay un código de bajo mundo de ustedes, Atrevo. Pero 512, el que consume 512. ¿Qué es tu código que te dice? Ah, yo de consumir no sé nada. A mí de consumir... Manolo, tú sabías que hay una pastilla del percoce y que los tigres no decían zapatillas. Dicen, dame una 512 y eso. Se mete en su boleta. Oye, oye la vaina. Oye esto ahora. ¿Recuerdan que dijimos? Dije yo, en una cruzada moralizadora en este país. Dije que la iglesia católica fue tímida. Y sigue siendo la tímida. Al no señalar aquella vez a la innombrable cuando cometió el acto de blasfemia en su santuario. Y que sin embargo nosotros que no éramos católicos, que no lo somos. Denunciamos eso. Lo denunciamos. Y ellos, la iglesia católica, que tiene un poder muy fuerte en este país, que ellos redujeron con su poder, redujeron al padre Rogelio, que sí es un ser humano valioso, que es un sacerdote que sí lleva a los principios. Que denuncia la valencia. ¿El padre Rogelio? ¿El padre Rogelio? Sí, sí, sí. Oye, ahora, ¿por qué denuncia? Y tú me vas a decir a mí que Rogelio es un sacerdote, por ejemplo, que lleva la profecía, por ejemplo, que lleva proyectando la palabra de Dios como debe de ser. ¿Ese es un charlatán? Es igual que cuando Jesús entró al templo, que vio que había un mercado, desgranó el templo trayendo todo. Cuando hace falta que alguien remene la mata, hay que remenearla, porque hasta Jesús lo hizo y era sano. Sí, sí. Y anda con los pobres, y anda protestando por causas valiosas y sociales. No anda perfumado y encargo. La iglesia en todas las religiones de este país está vuelto una M. ¿Tú sabes por qué? Porque esas dos mujeres que hicieron la foto ayer era para que la iglesia haga una vaina con la iglesia. La iglesia católica no defiende su propio símbolo. No va a hablar ignorancia. Pregúntale a Gonzalo Castillo, el 1.5 millón que le dio. ¿Quién está hablando de Gonzalo Castillo? Ah, ¿qué le dio al padre Rogelio que se vendió? Pero no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Pero háblame de estas dos muchachas. Sin embargo, usted se queda callado frente a las dos jóvenes que ahora son innombrables. ¿Sí? Para que usted se quede callado. Porque ahí se usted apoya la vagabundería. Cuando se lo va a afectar. Pero miren, 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 por ejemplo, para que ustedes vean lo que sí afecta la música urbana a la juventud. Pero miren, para que después nos digan que eso no tiene que ver. Lo que hizo esa innombrable en esa foto fue lo que provocó que estas dos muchachas hicieran la foto. Porque ellas saben que eso iba a traer sonido. Ellas saben que ahorita viene la entrevista, ahorita vienen a pedir excusas, perdón. Porque eso es lo que provoca que cuando tú haces acciones malas, la juventud que es idiota de este país que no tiene conciencia de nada, viene y hace lo mismo que hacen los artistas. Por eso hay que limitar a los artistas. Yo lo que digo es que la iglesia está haciendo nada, está haciendo caso miso. La iglesia no tiene, la iglesia es la primera que tiene estar al lado de la binadera ahí diciéndole, el pueblo tiene hambre. ¿Qué vamos a hacer con la gente? Pero no hacen nada. La iglesia hoy en día es lo que está dando miso en una iglesia y ya. Manolai, es un negocio, Manolai. Todos estos religiosos que tú ves proyectando la palabra de Dios son negocios. No todo, no todo, no todo. No generalice. Oiga lo que le voy a decir. El cardenal, el ex cardenal de aquí, López Rodríguez. ¿Qué tú crees que es? Ya yo sé por dónde tú vienes. Tú no lo puedes acusar. No podemos acusar a gente aquí. Estamos ahí para dar consejo. Está en una condición de enfermedad que requiere cierto respeto. Manolo, Manolo, uno de los máximos representantes de la Iglesia Católica de República Dominicana de aquí de Santiago, Agripino Núñez Collado. ¿Qué es? Una pregunta. Él se está yendo a nivel político. ¿Por qué es político? No, yo estoy hablando de religión. Son religiosos. No, reto las vistas desde la poca magia. Ah, vistas, ¿verdad? Y lo cuarto que se buscó negociando, diciendo, diciendo, ¿cómo se llama esto? Poniendo a la gente de acuerdo. Eso lo estás diciendo tú. No, no lo acusé de eso, que no hay prueba de eso. Uno de los hombres más rico que tiene Santiago. Eso lo estás diciendo tú. ¿Lo dice quién entonces? Que cometiste un error y te lo digo aquí en vivo, que tú, yo te amo y te quiero y tú puedes hacer lo que tú quieras, pero tú te pusiste a decirle ladrón al que era senador de Higüey, a Baina. ¿Cómo que se llama? ¿A quién? Al que era de Higüey, al que era amable. Tú no puedes estar acusando gente por las redes, mamón. Te daba con un maldito lío. Le puso eso. Con los cuartos que te robaste. No, mamón. En las redes no se ponen vainas así. Ah, porque dile que me demanda, entonces, que en el juicio se lo voy a desenmascarar ahí. Bueno, usted tiene pruebas. Usted tiene pruebas. Pero toda la prueba del mundo. Pero ven acá, ¿en qué falta de respeto que ustedes tienen conmigo? No falta de respeto, mamón. Estamos defendiendo. Deje el miedo, hermano. Hable. Vamos a mencionar 20 ladrones aquí. Cada uno de a cinco. Vamos a ver. Yo no tengo pruebas. Deje de cinco de usted. Deje de cinco de usted. Levanten la mano los que van a participar. Yo no voy a meterme en eso porque yo no sé quién roba. Yo soy el moderador. Yo soy el moderador. No, yo no puedo acusar porque tu gobierno eligió una justicia y soltaron a la mayoría de que estaban acusados y no le hicieron nada. Entonces, si tu gobierno no pudo con esa gente, voy a poder yo, un maldito loco aquí hablando porquería. Manolay, tú eres ignorante. Mi gobierno, no diga mi gobierno. Esos jueces. ¿Quién puso la justicia? ¿Quién la puso? No, esos jueces son del gobierno pasado, Manolay. ¿Quién puso la procuraduría? ¿Quién la puso? No, que el procurador, oye, estaba tratando, forzando de someter a esa gente. ¿Y quién quedó mal? Los jueces que fue lo que dictaron. ¿Tú sabes quién quedó mal ahí? La procuraduría junto con tu presidente que se vio que era una persecución política. Analizándolo de otro contexto. Porque si tú no puedes demostrar que ellos fueron culpables, tú lo que estás demostrando es que tú le estás dando una persecución política. Tu presidente quedó mal ahí. Para tú discutir, para tú discutir este caso, tú tienes que saber de leyes de derechos. Y veo que tú no sabes. Tú no sabes por qué ese expediente que se gestó fue en el gobierno pasado. Lo hizo el procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez. Fue el que gestó ese expediente. Tú dices que mira Germán. Mira Germán dijo cuando vio el expediente, es un expediente mocho. Ahí se levantó para su casa. ¿Por qué? Porque le faltaba argumento a los expedientes. Luis Abinader lo único que puso fue a la procuradora general de la República y al asistente Jenny Berenice y a Camacho. Se lo nombró a los tres. Esos sí son de Luis Abinader. Pero los demás jueces que están ahí son... Pero el único que está preso es Jan Alain y no ha visto a nadie preso. Pero es lo que tú estás diciendo. Entonces Jan Alain se robó el país entero. Todo se robó Jan Alain, todo. Ajá. ¿Y cuánto no hay sometido a la justicia? Ya que se le van a cantar a juicio de fondo. ¿Cuáles son? A ver que no vayamos. Ya nos vamos. ¿Quién es de este gobierno que tiene amores con Enrique Crespo? Manolai es que sale... Tú sabes qué político es porque está acercando al hombre. Tú sabes. Está acercando al hombre. Tú sabes. Manolai, dilo tú que tiene la boca floja. Dilo tú. Que los dos partidos están llenos de cundamos. Los dos partidos. ¿Cómo vas a hacer? ¿Y verdad que no lo harían? No, que no. Oche. A mí me da de la lotería internacional. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué ustedes tienen ahí adentro? ¡Oh! Se queda acá. Él mismo sabe porque él tiene cultura. ¿A quién la tenemos aquí? Cuidado, Manolai. Cuidado. Por un ratrero, chalatán. Cuidado.